Y bueno, como estábamos diciendo, ahora tenemos un notón, porque estamos en comunicación con un amigo de la casa. Estamos con Naiko, que es streamer y especialista en el mundo gamer. Naiko, ¿cómo andás? ¿Qué onda, Míes? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos cómo andás? ¿Cómo te trata este día nublado en la ciudad de Bahía Blanca? No, muy tranquilo. La verdad es que no salí de casa en todo el día. Me estoy tomando los fines de semana muy en plan... Muy light. Sí, no agarro el celular ni nada, entonces estoy muy en esa. Estás muy tranquilo. Sí, el que puede es súper recomendado para el alma, no agarro el celular un fin de semana. Sobre todo si venís de una semana full time, los fines de semana son clave. Sí, sí, se hace bastante pesado el viernes y ya el sábado directamente ni arranco. Está bien, está bien. Che, Naiko, sabemos que estás muy vinculado con lo que es el cubil del mal. Para el que no sepa, ¿qué es el cubil del mal? ¿Qué es lo que realizan ahí? ¿Qué es el cubil del mal? Esa, bueno, es una muy buena pregunta y todavía le sigo encontrando respuesta. Y nos pasa que cada vez que tenemos que definirlo para algo, empieza ahí un brainstorming y nunca nos ponemos de acuerdo qué es. Hoy en día podríamos definirlo como una productora de eventos digitales enfocados en los videojuegos, pero también ofrecemos servicios de departamento gráfico, también hacemos community management de todo. Por ahí la parte en la cual más yo me especialisto es en la parte de los videojuegos y sobre todo lo que sería comunicador relacionado a los videojuegos, ¿no? Y dentro del cubil del mal, si bien yo llevo a cargo esta parte de prensa, entre muchas comillas, también tenemos un área dedicada a lo que son las transmisiones y los streaming, justamente con el equipo que opera el programa también. Organizamos torneos, hemos organizado torneos a nivel internacional ya hace un par de años y por suerte es una tendencia que seguimos manteniendo. Inclusive tenemos un equipo, Malesa Tinguan, que es un equipo en el cual varios jugadores bahienses de renombre internacional, por ejemplo en Herston, tenemos de los mejores jugadores del mundo acá en Bahía Blanca y tenemos la suerte de que nos representen en el equipo. Bien, bueno, la verdad tremendo eso. Y ahora que vos decís esto de que nos representa, te quería preguntar si has visto que nosotros también nos hemos preguntado y hemos visto de que ha surgido con esta cuarentena muchísimo el tema gamer, ¿no? De videojuegos, también de mucho del stream, mucho del stream. Entonces queríamos consultarte si ves que hubo como un incremento y se ha popularizado mucho más que capaz antes no se hablaba tanto de lo que es un streamer, un gamer y hoy en día sí. Totalmente, totalmente. A ver, el otro día lo charlaba con unos amigos y me quedé flasheado. Estamos en el 2021 y Tinelli está teniendo tres puntos de rating. Cuando hace diez años atrás cualquiera que tenga menos de 30 ya había sido una muy mala noche. Sí. O sea, es una banda menos, es un 10% más o menos. Y todo el entretenimiento digital empieza a tomar más fuerza y gracias a Dios siempre tiene esta posibilidad desde un punto de vista autogestivo también de que cada uno lo pueda ir generando desde su casa, jugando lo que a uno le plazca, charlando también. O sea, cuando hablamos de streaming no necesariamente tenemos que hablar de videojuegos también, porque es una de las consultas por ahí que más nos llegan. Es esto de que a mí me gustaría ser streamer pero no sé jugar juegos. No pasa nada, yo tampoco sé jugar juegos y me encanta lo que hago. Y hablando por ahí en serio, hay alguien que por ahí no le puede interesar los juegos, pero nosotros en el QB por ejemplo tenemos una compañera de trabajo que es Vicky a quien le mando un saludo enorme, que ella hace un stream por ejemplo de IRL, ella se dedica a hablar y está re bueno lo que hace. Uno de los chicos, Jen, hace un tiempo estaba aprendiendo stream estudiando con el método Pomodoro. Creo que son 25 minutos estudiando de corrido, ponele, y 5 minutos medio de descanso. Es más o menos así. Claro. Hace años que no estudio, chicos. En mi época se estudiaba de corrido. Pero bueno, aparentemente esto funciona y hay muchos streams de gente que se junta a estudiar. Y es un flash. Y así hay streams de música. Bueno, por ahí a nivel nacional el más conocido ha sido, y justamente acá respondiendo por ahí el surgimiento durante la cuarentena, Ferpa. Fer Palacios. Sí. Yo no soy un consumidor de lo que hace. Entiendo que mucha gente llevó al mundo del stream mediante la música que él hacía y mediante un momento en el cual las posibilidades de distraerse y con todo lo heavy que fue el 2020 están muy limitadas. Sí, y tal cual. La verdad es que poder acercar o poder alejarle un poco la cabeza de alguien en ese momento está muy bueno. Meli. Naiko, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Yo te quería preguntar, vos hablabas de los torneos que estaban realizando, que ya hicieron a nivel internacional. Si querés un poco desarrollar eso, sobre qué se trata y cómo lo llevan a cabo. Sí, la realidad es que estos torneos a nivel internacional se nos han dado gracias a un laburo que se viene haciendo inclusive desde hace mucho antes de que yo entre en el Cubil del Mal. El Cubil del Mal tiene cerca de cinco años. Yo estoy hace dos, como mucho. Y al lugar duro laburo de los chicos, la verdad es que hemos conseguido un renombre que nos ha permitido ocupar plazas en torneos que garantizaban un viaje a algún mundial. Desde el punto de vista, como bien hoy yo les contaba, desde el punto de vista por ahí de más de equipo con el lado maleza, hemos tenido jugadores que han viajado. Y si en pandemia no pudieron viajar, hubieran tipo de recorrido medio mundo, literal, porque nada, tenían todas las de clasificar a torneos que se juegan siempre afuera. Pero si me preguntás por ahí, a mí más personalmente, para mí el logro más grande siempre termina siendo el año pasado que pudimos hacer los Sejuar y los Juegos Bonaerenses. Con los chicos de todos los barrios y todas las escuelas de acá de Bahía Blanca. Nada, ver una banda de pibes y de pibas de acá, jugar, nada, fue muy flashero. Muchas personas que nunca se habían notado en un torneo, que tenían las mil cuestiones, todo, pudimos acercarnos, facilitarles todos, pudieron jugar. La verdad que la experiencia estuvo buenísima y a mí la verdad es que por ahí, o sea, más allá de que si bien lo que yo hago está como que el norte siempre es ese eurocentrismo y lo que se hace afuera todo, para mí lo que vale lo que hago es que un pie o una pía pueda jugar su primer torneo y que le reguste y que se quiera dedicar a los Juegos. Bueno, eso justamente te iba a preguntar porque está buenísimo y te iba a preguntar si había competencias locales o había así como juntadas locales. Y está buenísimo lo que decís sobre todo en el tema de los barrios que muchas veces no tienen esa oportunidad de disfrutar eso, sobre todo el que le gusta. Pero bueno, entonces sí, hay competencias locales. ¿O hubo? Sí, sí, hubo, hay y vamos a seguir haciendo porque... Tremendo. Nada, medio que... Si se quiere de alguna manera como que nosotros somos de acá, yo personalmente nací en Bahía Blanca, me crié en Bahía Blanca, me encanta Bahía Blanca, me encanta ser argentino. Yo voy mucho para ese lado y entiendo que hoy en día por ahí es una opinión poco compartida. Pero nada, desde mi lugar y por suerte con mis compañeros y compañeras del Cubuel del Mal siempre tuvimos esa mentalidad de que vamos a aprovechar el momento que tenemos y lo que vamos a hacer para devolverle algo a la comunidad que nos permite vivir de esto, ¿no? La verdad que me parece que el punto es ese. Los torneos sí se han hecho. El año pasado hemos hecho, además de estos torneos, por ejemplo, como los Juegos Bonarense, los Sejuar, hemos hecho un torneo de interclubes con la gran parte de los clubes de acá, de la ciudad de Bahía Blanca. Un par se nos quedaron afuera. Este año lo volvimos a hacer integrando a todos los clubes. La verdad que fue una movida con el municipio de Bahía Blanca que estuvo buenísima. Porque, nada, pudimos llegar a todos lados y entendieron que el proyecto era eso, que nosotros no queríamos cobrar entrada, no queríamos nada, queríamos que los chicos jueguen y que nos den una mano con la difusión. Y la verdad que se pusieron las 10, pudimos organizar algo muy, muy lindo. Y los chicos, nada, se formaron comunidades. Yo tengo 27, ¿no? Y me pasa que cuando yo digo, bueno, la camada de los que vienen atrás, me refiero a gente que debe tener 17, 18. Pero atrás de esas personas de 17, 18, ya hay gente jugando juegos con 9 y 10 años, e inclusive menos. Entonces, es como que, ¿viste? Cuando, no sé si a ustedes les pasó, a mí por suerte sí, pero en la cuarentena no me invitaron a clandestinas. Y decían, che, yo estoy viejo, ¿qué onda que no me invitó nadie? A nosotros nos pasa eso. Por ahí nos damos cuenta y queremos comunicar un mensaje y no le llegamos a la gente que creemos que le llegamos. Así que, nada, siempre pudimos discutirlo. Ese es justamente un tema en mi grupo de amigos que, che, no, no, está llegando la invitación a las clandestinas. ¿Qué pasa? Estamos pasados de edad, me parece. Sí, olvídate, olvídate. Ya cuando el viernes a las 11 tienes sueño, ya nos decían invitaciones a las clandestinas. Claro, va Netflix, algo para tomar, y Netflix y ya está, ahí llegó todo. Totalmente, totalmente. Ese es el plan. Naiko, hace un rato dijiste lo de trabajar para la comunidad, y yo te pregunto a vos, ¿qué consejo, qué le tenés para decir a alguien que quiera arrancar a streamear y no se anime, por alguna razón? Que consulte, que consulte. Muchas veces, inclusive, nada, que nos salen a nosotros, arroba el permiso, chicos, arroba el cubel del mal en Instagram. Tire chivo, tire chivo. La verdad es que nos pasa mucho esto que vos decís, de tipo, personas que quieren arrancar a streamear, o que se reimaginan haciendo algún tipo de contenido, desde, bueno, iba a decir blogs de viaje, en este momento está medio complicado, pero desde blogs de cocina, se pueden hacer muchas cosas, como bien les contaba recién, o sea, desde estudiar en vivo con gente, armarte tu comunidad, está buenísimo. Y pregunten mucho, pregúntenos a nosotros, pero pregunten también en su círculo, porque muchas veces pasa de que hay alguien por ahí que tiene una, en una época estuvieron de moda las GoPro y todas las cámaras que servían para eso, y hay una banda de esas cámaras dando vueltas muy baratas, y por ahí te re zafan de tener que comprar una webcam. Por ahí el tema del internet, que es lo más complicado, se puede gestionar, tipo, en un horario en el que nadie esté usando el internet, se puede hacer, inclusive, de los celulares hoy en día, los streamings. La verdad es que, nada, es eso. Métanle, pregunten, no se queden con las ganas, porque es re lindo, y me parece que en un momento en el cual tantas cosas que van pasando se pierden en el anonimato de las redes sociales, que esté la posibilidad todavía de que alguien pueda salir a dar la cara y hablar y decir lo que quiera, ya sea para 5, 10 o 200 personas, es un golazo. No tenemos que perderlo de vista. ¿Mery? Yo sigo metida en lo que es los torneos y eso, y te quería preguntar qué tipo de juegos, porque la verdad que yo no he visto, mala mía, no he visto estos torneos, entonces, como que me da intriga saber cuáles son los juegos que se juegan. La realidad es que siempre lo que es los juegos es por ahí lo más dinámico que tenemos, si yo te tendría que decir una de las principales cualidades del QB del mal, una es el dinamismo a la hora de elegir los juegos, porque siempre seguimos sumando nuevas propuestas. Desde por ahí lo que empezaron siendo los principales torneos de Hearthstone, un juego de cartas de la empresa Activision Blizzard, hasta el famoso Counter-Strike y League of Legends, recientemente hicimos un torneo de Age of Empires también, y claro, siempre seguimos sumando, hemos hecho torneos de Valorant junto a la gente de Bienestar Uns también, que medio nos bancan en ese plan de, che, ¿queremos hacer esto? Bueno, hagámoslo. Y está buenísimo porque nos sacamos las ganas de hacer torneos, Fortnite pega muchísimo, Free Fire también, Clash Royale, Pokémon GO, es un poco de todo, los de FIFA también ahora no se están haciendo, pero en su momento mi primera experiencia en el QB del mal fue estar en el evento este en el Bahía Electronic Sports Show, el BES, en el 2019, y ver colas y colas de gente tipo Viborita, cuando ya empieza a ir y volverse al mismo lugar para que no ocupe mucho espacio a los costados, gente esperando a jugar un torneo de FIFA, y el FIFA, nada, siempre está presente, creo que es uno de los juegos más representativos de la comunidad gamer de Argentina. Ya que hablas de videojuegos, y decís que el FIFA es uno de los juegos más importantes de los gamers acá en Argentina, yo quiero que me digas tu top 5, tu top 3 de videojuegos favoritos. Hoy, mis videojuegos favoritos, qué flasheros, nunca lo había pensado, porque me pasa mucho. ¿Complicado? Voy a decir, mi juego favorito, el que jugué ayer, juego hoy, y si lo agarro entre los 50 años, lo voy a disfrutar de la misma manera, es el Tetris. Es muy básico la respuesta. No me la esperaba eso. El concepto del Tetris me parece fantástico. O sea, me parece que tiene un número de rejugabilidad y de elementos al azar, que vos los podés ir controlando todos, pero que siempre termina siendo novedoso. Y después, la saga de Pokémon toda, soy muy fanático de los juegos de Pokémon. Mario Bros. también. Es más, tengo los hongos de Mario Bros. en las manos. Ay, mirá que me quiero. Sí, sí, sí. Sí, tengo un par de escrachos de videojuegos también. Y nada, después sí, me parece que te lo cierro en tres, si puedo. Te lo cierro en Tetris, Pokémon y Mario Bros. Si me la dejas pasar, esa es para mí. Y también, bueno, los que me parecen, como bien decía, para cerrar esta idea, de los videojuegos por ahí más representativos a nivel nacional, además del FIFA, está el Counter Strike y el Age of Empires 2. O sea, para mí no hay persona de nuestra edad o un poco más grande que no haya jugado Counter Strike o Age of Empires 2. No, y el Counter se hizo épico en esta cuarentena también. Más que nada el año pasado. Es verdad. Muchos equipos de nivel nacional representando afuera. Sí, la Vague es un golazo. Sí. Yo tengo también otra cosa que preguntarte, que siempre se lo quiero hacer a un experto en videojuegos. ¿Qué opinión tenés acerca de las películas o series basadas en videojuegos? ¿Están bien? ¿Son innecesarias? ¿Qué opinás? Es complicado. ¿Encontrar alguna verdad buena? No, para mí son todas horribles y me encantan. Son todas horribles y me encantan. Y me parece que ese es el punto justo porque el videojuego por ahí adopta una posibilidad característica. es que vos tomás las decisiones y vos te pones en el rol de protagonista. Vos cuando vas a ver una película vas a ver las decisiones que toma un tercero. Y ese es por ahí el gran limitante que tiene el cine para adaptar la historia de un videojuego. Pero después zafando eso me parece que se han hecho producciones horribles como la película de Mario Bros que es una película muy Canal 9 del año 94, 95. Y después me parece que hay películas como la última Mortal Kombat o la de World of Warcraft que son películas que las mirás y por ahí no vas a entenderla pero decís eh, está bien hecha. O sea, no te va a cambiar la vida. No es tener 17 y ver Trainspotting por primera vez. No te va a generar nada. Polémico. Polémico la incorporación del personaje original en la película igual. Meterlo como protagonista. Yo no sabía si decirle esto me encanta, esto no. La verdad que... Te permite contar la historia desde un punto de vista más alejado y no terminar condicionando a uno de los personajes para, como decía Hal, el papá de Malcom y de Bill. Nadie le gana sub-zero, viste. Claro. Me parece que va por ese lado. Buscaron la manera de poder contar la historia desde el punto de vista que le sea más cómodo y está bueno, qué sé yo. Nos dio la sangre justa y necesaria que nos tenía que dar y es Mortal Kombat. Era como ese eso. Sí, sí. Yo encontré lo que había en el juego justamente en la película. Es un placer culposo hermoso Mortal Kombat. Me encanta. Ahora también estoy esperando la de Resident Evil que se viene. También, también. Porque bueno, la película de Resident Evil también. Ya veníamos mal antes. Ya veníamos mal antes, bastante mal. Vamos a ver qué sale ahora. Yo amo a Mila Jovovich desde el quinto elemento. Sí, sí. Yo también la banqué fuerte pero bueno, hay un poco inconsistencias en el videojuego y todo pero sí. Otra cosa de las que decías vos más trayéndote acá ¿Tienen algún proyecto algo que se venga de lo que quieran organizar, hacer o tener pensado para más a futuro ahora que se están habilitando de cierta manera las actividades? Sí, volver a los eventos presenciales. Hay eventos presenciales que ya tienen una característica. Hoy cuando hablamos de lo de FIFA, por ejemplo, antes era re común en Big Six ir a poner las plays y jugar FIFA. Lo mismo con los torneos de Pokémon GO. Y encima la comunidad estaba reactiva y veías que había gente que era su plan de fin de semana. Era un torneo que organizábamos nosotros. Era un flash. Sí. Y la verdad es que un poco si bien uno sigue haciendo si bien la virtualidad en gran medida nos ayudó para crecer en muchos aspectos en otro nos terminó re limitando. Y yo no sé si hoy en día estoy re de acuerdo en estar ocho horas parado en una puerta como hacía antes. No sé si lo hago y es como que quiero ver. Está igual. Hace tanto tiempo que no lo hacemos que queremos ver. Qué onda. Me parece que los eventos presenciales en ese sentido es lo que más extrañamos. Por el momento no tenemos pensado nada a gran escala. Sí, ya estamos en tratativas por hacer pequeñas incursiones en distintos espacios en distintos espacios de la ciudad si se quiere pero nada a gran escala por el momento porque no sabemos qué va a pasar. todavía en la incertidumbre en la que estamos pero bueno por lo menos algo tienen pensado esos buenos sobre todo como volver a esa mini normalidad y que bueno el que tenga la posibilidad porque bueno como decías vos por no tener acceso a internet o no saber cómo entrar a un videojuego y jugar o streamear está bueno que haya estos encuentros para también sociabilizar y ver otro tipo de personas que hace lo mismo o que le gusta. Totalmente y para dar a conocer juegos y para dar a conocer ambientes porque pasa también esto de que vos al elegir es como la diferencia por ahí en lo que había antes con el cable que vos estoy muy nostálgico que vos estás haciendo zapping hasta que encontrás ahí se nos quedó se nos quedó la imagen te quedé con la intriga no perdón me escuchan ahí la tormenta se largó un poco acá nada como pasaba antes con el cable que vos ibas pasando y hasta que encontrabas algo que te gustaba y lo dejabas hoy en día los servicios de streaming tanto como Netflix Amazon el que quieran e inclusive los videojuegos como servicio de entretenimiento vos vas a lo que querés claro y por ahí no salís mucho de lo que estás acostumbrado a tu zona de confort etcétera etcétera pero nada entonces el hecho de vos tener la posibilidad de pasar y ver qué onda nada te puede permitir descubrir mundos hermosos así personalmente yo descubrí los juegos de cartas cuando en su momento cuando existía Macros cuando éramos mucho más chicos que fue un gran lugar en la comunidad aviense y así nada me parece que es mi consejo tipo chusme en cosas así de onda que está bueno elija las películas en Netflix que normalmente no elegirían Aguante Clímax y Gaspar Noé y esto una última que es media personal de curioso tengo un amigo que quiere empezar a streamear y todavía está que no arranca pero él tiene un tema con el tema de la música ¿hay algún tipo de problema con eso? no sé si monetización pero por el tema de que te bajen el stream en el medio por el tema de la música que estás escuchando por lo que tengo entendido la verdad es que sí Twitch es bastante gorra con esas cuestiones lo que pasa es que vos cuando lo transmitís en vivo ponele no tenés tantas chances de que te pase algo o sea si vos cortás el vivo y ya está ponele que a lo sumo te guardaste vos el video que acabas de hacer en tu computadora está todo bien porque medio que se termina la transmisión y ya fue a lo sumo Twitch después evaluará si vos necesitas alguna sanción o lo que sea pero ya si hay una opción por ejemplo en los videos de Twitch que son los videos guardados dentro de la propia plataforma todo lo que está dentro de la propia plataforma se le aplican unas leyes medias raras que llaman DMCA que no sé de qué quiere decir pero básicamente siempre que aparece eso es que algo pasó con la música es lo mismo que afecta que hoy en día los youtubers no puedan usar temas que suenan en la radio y que no sé Jorge te lo resumo así nomás tenga que mandar a hacer covers claro sí buen ejemplo así que bueno Naiko muchísimas gracias por charlar con nosotros te queremos agradecer por meternos en esto que es el mundo del stream del gaming tirachivo de las redes así que sigue no primero de nada gracias a ustedes por la invitación siempre es un placer y nada en las redes si nos pueden encontrar a mí como Lil Naiko en las redes igual llama a Roland del programa así que muchas gracias y nada y nos pueden encontrar como arroba el cubil del mal en todas las redes sociales estamos en todas y nada si quieren saber qué estamos haciendo qué tenemos ganas de hacer o cómo se pueden sumar porque también siempre estamos buscando streamers caster diseñadores redactores lo que sea siempre se pueden sumar está muy bueno el ambiente de laburo y nada lo que más importa es que podamos llegar a cabo estos proyectos que deseamos de por y para la comunidad y también los pueden ver el miércoles también me había olvidado claro hay que tirar chivos del programa y bueno y a mí me pueden encontrar los miércoles a mí y a mi compañera allí y al vikingo y a Cristian nos pueden encontrar los cuatro los miércoles de 22 a 00 ahí cerrando el día en Vortex Esports que nada la verdad es que es un flash haber arrancado este programa y nada todavía no caemos que ya pasó la mitad del año tremendo tremendo bueno Naiko muchísimas gracias y que tengas un buen buen fin de semana dale muchísimas gracias a ustedes gracias por la invitación y nada cuídense y no se mojen a la salida gracias gracias los tendremos en cuenta así que bueno ahí pasó el notón con Naiko sí y encima nos advirtió la lluvia yo escuchaba medio ahí pero hay que salir con paraguas sí sí claro el clima exactamente pero bueno así que bueno nos vamos con un temito musical y volvemos